...con la experiencia y la capacidad de nuestro compañero Ramón Antigua en esos temas políticos. Y hoy, tres temas a los cuales pretende Ramón Antigua con nosotros y ustedes puede darle sus pinceladas. Y el primer tema que tiene nuestro compañero Antigua es el tema que me sorprendió, Nelly, cuando nosotros describíamos el tema, y es que funcionarios del PRM, a juzgar por la percepción que tiene Antigua, están bailando la misma música de los pelereístas. Y quisiera un cantito para que lo describiera, por qué tiene esa percepción en este momento. De manera explícita. Exactamente. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días a los más de cinco millones, más es más, eso es infinito, de televidentes que diarios se comunican con nosotros y que nos dan el privilegio de que de lunes a viernes se edifican, se informan a través de esta plataforma. Bueno, debo decir... No dejes de mencionar, como diría nuestro amigo Inmanuel, ¿dónde está la mascarilla, verdad? Él aquí. No me quita, no se me quita decirle, pedirle que la usemos, señores. La gente está muriendo todavía del COVID. La mayoría de los que están muriendo que es de un infarto, ese infarto lo produjo el COVID. Para que no crean ni que qué, ¿verdad? Que es la vacuna. Miren, quiero, diría un amigo mío, preambular este comentario, el inicio de este comentario, felicitando a un grupo de hombres y mujeres que ayer fueron juramentados por el primo de Meli Ten, Eduardo Alberto Ten, que se formó anoche en el Club El Mayorista, el patronato de apoyo a la Policía Nacional. Es un grupo de empresarios, personalidades, que tendrán, entre otras funciones, la de recabar apoyo, recursos para apoyar, vale la redundancia, a la gestión de la Policía Nacional en la persona de Eduardo Alberto Ten. Él dijo que va a poner abogados para defender a los militares. Y va a trabajar anoche, hizo una intervención como de 20 minutos magistral respecto al compromiso y a la responsabilidad que él tiene como director general de la Policía Nacional. Llamó como cuatro veces a Jesús, a Dios, para que lo acompañe en esta peligrosa tarea, decía él. Pero convencido, según decía él, y yo no me cabe duda, que es capaz de hacerlo, con el apoyo, lógicamente, del Presidente de la República, que es, como él decía, el comandante en jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. La idea es que en San Francisco de Macorís... Una pena que no tengamos imágenes para compartirla. En San Francisco de Macorís quedó constituido anoche el patronato de apoyo a la Policía Nacional, que tendrá como función, le dije, ayudar a comprar vehículos, arreglar los vehículos. Lo planteaba el general Ten, que a veces tienen un motor parado por una cajebola que cuesta 500 pesos. Entonces, ese patronato tendrá la responsabilidad de viabilizar que esa cajebola aparezca. Porque comienza con la guagua esa, que tienen ese humo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes lo han visto? Esas son de las cosas que decían que van a hacer. Se pierde toda la visibilidad. Eso es por lo que corresponde al territorio de nosotros, ¿verdad? Porque él está haciendo ese recorrido por todas las provincias del país. Lo ha hecho en el sur, en dos provincias, lo hizo en Moca, y nosotros somos los cuartos... Eso es interesante, Antigua, hacer un apunte. En ese sentido, ya usted que está involucrado también como parte de este patronato. También fue interesante. De hecho, lo es así. Es el involucramiento de los diversos sectores de la sociedad en apoyo a este tipo de gestión. En eso, ese es el compromiso que asumió el patronato ayer, conformado por hombres y mujeres que van a apoyar esa gestión. Interesante. Eh, miren, cuando le... El baile. ¿Eh? El baile. Sí. Lo que sucede es que parece ser que quien está tocando la música de esta fiesta es el Partido de la Educación Dominicana. Y desagradable porque están bailando. Sí, es muy agradable, muy chulo, están muy contentos, están embriagados de esa música, los perremeístas, que el presidente de la República le ha dado la confianza y el privilegio de dirigir alguna institución del Estado Dominicano. Y podemos decir el caso más reciente del senador de María Trinidad Sánchez, que inclusive dijo que iba a renunciar si le descubrían. Quizás es porque son, creo que, 462 millones de pesos que le ha sido adjudicado después que el senador. Quizás él, si le hubieran dicho mil, él hubiera renunciado. Es un pecataminuta. Por eso te digo, porque él aspiraba a que le descubrieran mil o dos mil millones de pesos en compra insinuada. Senador Victoria. En su condición de senador, el señor Victoria Yeh. Entonces, como lo que le encontraba fue 462 millones, 464 millones de pesos que él ha tenido como ganancia de causa en esas licitaciones, después que él es senador, en un año. Entonces, como son 400 y él esperaba que eran dos mil, por eso él ya no tiene compromiso que renunciar. Durmido tranquilo. Con cumplir con su palabra. Recordemos lo que se dio también en otro momento, en otra investigación. En otros escenarios. ¿Cómo asociamos la música que lo está embriagando, que la está tocando el PLD, a usar por lo que usted dice, y que la están bailando, se la están disfrutando, por ejemplo, en los perreños? Bueno, te lo voy a poner en tres paralelos. La cultura política. Félix Bautista, Victoria Yeh. Exacto. Más de lo mismo. Félix Bautista, Victoria Yeh. Y entonces tú te encuentras con que cuando Abel Martínez estaba, era una, se gastaban en caviar, cientos de millones de pesos al año, y entonces ahora hicieron una investigación, y por igual, en vinos caros, en buenos almuerzos, en gastarse ochenta y nueve mil pesos por noche para una comisión ir al este, a un hotel, a estudiar el código penal, pero no tienen un jodido salón ahí, y tienen oficina. Quizá ya las ideas fluyen de manera diferente. Entonces, busca el Congreso. Dice, dice Meli, que usted como, verdad, como conocedor, que las ideas fluyen mucho más frecuencia cuando... Claro. A Dios, será por la compañía, que yo estoy seguro que no es con quien tú piensas que andaba cada uno de ellos, o cada una de ellas. No es por los finos. De forma que parece ser que no es. Recordemos el caso del Ministerio de la Juventud, que dicho sea de paso, escuchaba esta mañana, que ayer muy tarde, o hoy por la mañana, será depositada una querella contra la Ministra de la Juventud de este momento, Luz del Alba, que sé yo qué, no recuerdo el apellido. Que fue la que sustituyó a Kimberlin. Señores, pero oye, oye, porque yo digo, para Jocos, porque hoy es jueves, es la antesala del viernes. ¿Por qué yo hablo de música? Porque, oigan, oigan lo que se plantea, el rumrum que hay con relación a la posible destitución y encauzamiento por ante la justicia de la Ministra de la Juventud. Porque ella está trabajando con las mismas personas que tenía Kimberlin, aquella que suspendió el presidente, que creo que ella renunció. Y entonces, el personal de Kimberlin, según el rumor, ante la querella que se depositará, o se depositó en el PECA, que dicho sea de paso, también se dice que la depositó el consultor jurídico del Ministerio de la Juventud. Y entonces, todo el personal que tenía Kimberlin, es el personal con que se quedó Luz del Alba, la actual Ministra de la Juventud. Entonces, ese personal, junto con Kimberlin desde afuera, ha orquestado, oye, que defensa, ha orquestado un proceso de descrédito y hasta el extremo de llevar a cabo una investigación, una auditoría, a la gestión de Luz del Alba, desde el año pasado hasta ahora, para desacreditarla, someterla a la justicia y que entonces Kimberlin pudiera limpiarse. Por eso te hablo de música. Pero el problema es que Kimberlin viene de atrás, antes de ella llegar ahí, a ser ministra. Recuerden cuántos casos se dieron en el PLD, en esa música a la que me refiero, de este tipo, de zancadillas. Pero esa teoría, ese discurso de la actual ministra, que le quieran hacer daño, o sea, que no está real. Los defensores de ella. Los defensores de ella. Entonces, el caso es que hay un escándalo, hay un chichón ahí, en el Ministerio de la Juventud, que es peligroso. Porque, señores, yo les digo, este es un país que se está formando en un país para mujer y para juventud. Y yo estoy de acuerdo ahora. Ahora tenemos que saber, porque yo digo, cuando me hablan de juventud, yo me recuerdo de Marta Heredia, que fue un ícono, un modelo de comportamiento, de juventud, de trabajo, de sacrificio, de crecimiento, de venir de abajo hasta subir y la encontrar, tuvo presa por tráfico de drogas. Nosotros estamos... No es que yo digo que ese sea el modelo. Ahora, no cojamos los modelos. El hecho de juventud, no me lo metan todo. Estamos tratando, ¿verdad?, de entender este tema que Antigua ha traído hoy. Porque, por ejemplo, hablar de que los perremeístas, los funcionarios, están bailando la música, que están tocando los perremeístas, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos entonces decir que hay sectores que quieren hacerle daño también al senador por la provincia de María Trinidad Sánchez, porque compra y contrataciones, da un informe y dice que empresas propiedad del senador participaron en licitaciones y fueron beneficiadas con una cantidad significativa de recursos. Más sin embargo, ahora se quiere decir otras cosas y el mismo senador plantea otras cosas. O sea, es parecido, entonces, lo de los ministros de la juventud con la situación actual. Mira, la comparación que quiero hacer, y le pongo el tema jocoso de los perremeístas, están bailando la música que tocan los perremeístas. Es una manera de hacer la comparación y significar que están haciendo los perremeístas lo mismo que hacían los perremeístas, entendiendo que las consecuencias serán las mismas de los perremeístas. Ahí está el error y el gancho, porque del caso de los perremeístas tocando su propia música, bailando su propia música, hay pocos casos que tú puedas decir que se judicializaron, que no sea el caso de Odebrecht. Sin embargo, ahora a todos los casos que se están denunciando, se le está poniendo los correctivos, como tú dices, se están llevando a un régimen de sanción. Sí, y lo que están conmoviando un poquito es como que el presidente no aguanta muchos ruidos ni rumores. Inmediatamente, que lo vimos con lo del señor de Correo Postal, escucha un rumor o algo. Y esas renuncias son entre comillas, porque yo entiendo que es que te dicen renuncia para una investigación, preséntala para que salga un poquito más. Y luego entonces tú vas y vas a ser destituido. Instituto Postal Dominicano. Sí, exacto. El Instituto Postal Dominicano, mira cómo se da. Lo mismo que se daba en las otras instituciones, en el gobierno del PLB, y como te digo, cuando hago la relación de la música, es para que tú veas que está sucediendo lo mismo. Y yo no creo que el director de aquella orquesta es el mismo director de la orquesta de ahora. La música, en el oído de los funcionarios del PRM, es la que está funcionando en el oído de ellos. Y ellos creen que no hay consecuencias, pero no la ven. Antigua, no pueden aprender a cantar de oído, tienen que aprenderse la partitura. La partitura, entonces, ¿qué sucede? Que ellos están bailando una música que está tocando de oído. Pero ellos creen, no se han dado cuenta, que el director de la orquesta no es el mismo, que lo cambiaron. Ellos están ahí, con la cabeza bajada, y sucede que el director se lo han cambiado. Pero no despiertan, porque, oye, mira, el caso de Faña, por una falda. Un hombre de edad, y de la confianza del presidente. Y yo no digo que él sea culpable, ni lo es, y la justicia determinó que no es culpable. Ahora, a mí no me han demandado. El presidente de la república se supone que por lo mismo que lo demandaron él. Yo creo que el presidente de la república reúne mejores condiciones para dejarse llevar de eso. Ahora, se lo han propuesto al presidente de la república. Lo ha intentado. Entonces, tú vas el caso de agricultura. En agricultura, señores, eso fue, está tapado ahí, pero es un escándalo extraordinario con el tema de la fiera de porcina. Que compran y compran, venden, compran el gobierno, está comprando dos veces los puercos. Y con moca también, en este caso. Seguimos con lo de la juventud. No vamos con el caso de la juventud. No vamos con el asunto del embajador, ¿cómo se llama? Del cónsul. Hay el embajador de aquí de Santiago y los viceministros. Correcto. No vamos al, señores, un ruidito ahí que Dios quiera, Dios cuide a ese funcionario. Porque eso desbarataría, impactaría significativamente en la imagen del presidente de la república. Y es aquello de las orquídeas que compró el ministro de Educación. Yo tengo, o sea, escucho, leo algunas informaciones sobre algunas cosas que dicen que suceden en educación. Que les repito, yo quisiera que Dios ampare a ese funcionario. Porque si ese cae, sí. Oye, lo del presidente es, porque estamos hablando del funcionario, del dominicano, del ciudadano, con mayor nivel de cercanía política del presidente de la república. ¿Y quién fue su director de campaña también? No, y el ideólogo de que el presidente asumiera esa posición de ser candidato. La hechura es la composición de ese concepto, de esa decisión, es de ese funcionario. Entonces, yo quisiera que Dios lo ampare y que él despierte, porque un lío en los pies de él es un lío en la cabeza del presidente de la república. Antigua, otra cosa que se comenta es que muchos de esos funcionarios son, claro, el PRM, ahí está Hipólito, pero dicen que mucha gente de Hipólito, a nivel interno, le ha estado haciendo también ruido y daño. Está atisando, moviendo, moviendo. A lo que es Abinader, y como que Abinader no tiene realmente funcionarios que sean muy del, muy cercanos del PRM, son la gente de Hipólito. ¿Qué usted piensa? Yo pienso que no necesariamente. No necesariamente. Tú sabes por qué, porque el de Agricultura no es de Hipólito. Ok. Hipólito tiene las Fuerzas Armadas, tiene, bueno, sí, sí, el de Agricultura es de Hipólito, perdón. El de Agricultura es de Hipólito. Hay muchos, digo. Sí, tienen, pero hay mucha gente de los nuevos, 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 que son del grupo de Abinader. Porque, oye, ¿cuál es el asunto? Es que mientras el presidente de la república esté trabajando con el enemigo adentro, los resultados serán los mismos. Decían Einstein, que después se le adjudicaba a Jenny Berenice, planteaba que haciendo lo mismo no se pueden tener resultados diferentes. Entonces, si la forma de cómo están operando, pero te repito también, yo no sé en qué que piensan los funcionarios del gobierno del PRM, los funcionarios del gobierno de Luis Sabinader, para no decir el PRM, de Luis Sabinader. Porque con un, perdóname el señor presidente de la república, con un tipo como el presidente de la república, capaz de declarar 4 mil millones de pesos de patrimonio sin haber estado en política. 4 mil millones de pesos sin haber estado en política. Llegar ahí y decir, yo gano 450 mil pesos, todos los meses yo lo voy a dar a una institución, a instituciones diferentes. Decir que él canceló a Faña, que es uno de los ideólogos... Poner un fideicomiso para que le maneje a sus empresas. De los más cercanos colaboradores. Entonces, eso debe ser una advertencia antigua, una advertencia a todo el equipo, a la estructura que ha formado. Yo te digo que parece ser que no han levantado la cabeza los funcionarios del gobierno. Para ver que cambiaron el director de la orquesta. De la orquesta. Entonces, va a llegar, mira, el año que viene, con dos escándalos que hayan en el gobierno, yo no sé qué va a hacer el presidente de la república. Porque, señores, en el poco tiempo que tenemos, si medimos por unidad de la cantidad de escándalos, de ruido que ha habido, van a tener poca comparación y se lo extrapolaban a cuatro años. Él va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta el momento. Ruido que le llega, situaciones que él asume y toma las decisiones. Pero lo que te quiero decir, Víctor, señores, por Dios, ¿cuál es la angurria? Mira, los funcionarios del gobierno de Luis Abinader son los primeros funcionarios de la historia de la República Dominicana que llegan ahí millonarios, todos. Ahí no llega uno solo. Bueno, de los pobrecitos, el de Agricultura, con 400, 800 millones de pesos. Sí, hay que ver esa declaración. O sea, lo que se supone... Espérate, o es que hicieron como hicieron en el gobierno de Hipólito, que se comenzó, oye, cómo se hace la declaración jurada. Las declaraciones juradas son en función de lo que yo pretendo robarme. Y yo entonces la pongo, bueno, yo voy a salir aquí con 300 millones de pesos. Yo con apenas 30 millones de pesos en activo, hago una declaración jurada de 300 millones de pesos. Porque yo creo, como me han dicho mis asesores, que ahí se pueden picar 300 millones de pesos. Pues eso será un sufrimiento grande si no se puede acumular. Una de las razones, una de las expectativas que se creó en principio antigüedad era precisamente eso. O sea, los funcionarios que llegaron al gobierno, que fueron nombrados por el mismo Luis Abinader, se puede ver, se puede notar realmente la poca necesidad, porque no hay ninguna, siendo pobre, no hay ninguna necesidad que usted vaya a hacer un papel ridículo al Estado, pensando que lo que usted va a administrar es suyo y eso es del Estado. Esas son las expectativas que se crearon, ¿no? Quienes están ahí al frente de los diferentes ministerios son personas que no tienen la misma necesidad de hacer cosas en contra de la ley. Pero realmente eso ha sido... Y también como que, como demasiado angurrioso, porque señores, un año, espérate, tranquilízate a gañalos... El caso de la lotería. De la lotería nacional. No había pasado un año todavía y ya estaban haciendo diablura. Entonces, pero lo interesante de eso antiguo es, y en eso debemos de estar de acuerdo, que el gobierno, el presidente Luis Abinader, ha estado tomando los correctivos de lugar, no ha hecho caso omiso ante esa denuncia, sino que lo ha puesto a disposición de que se haga lo que legalmente se puede hacer. También aparenta, aparenta, hay dos cosas. Luce negligencia, poca capacidad de administración, de gestión de los funcionarios y una dirección de compras y contrataciones efectiva que está funcionando y a la que le están poniendo atención con un ministerio público que le está poniendo caso. ¿Tú me entiendes? Dice un amigo televidente que también Hipólio tiene la seguridad social. No, cuando comencemos a contar, como decía Nelly, él tiene muchos pedacitos, que hace un gran pedazo. Pero, sin embargo, lo que quiero decir es, los que están puestos en esas posiciones no son perredeístas, porque también estamos muy dados a decir que el PRM se ha perredeizado. La ministra anterior, la ministra actual de la juventud, no es sindicada perredeíta alabada, yo no soy abogado del PRD. Yo soy abogado del PRD. Pero, la idea es, señores, que llamar la atención, ayudemos a un presidente que ha demostrado y que ha demostrado no tener necesidad y que quiere resolver los problemas de este país. Pero, entonces, señores, con funcionarios, con ciudadanos, con compañeros, con amigos del presidente, como los que hemos tenido, que él mismo ha tenido que cancelar. ¿Tú sabes lo que significa, presidente, tener que cancelar a quien él nombró? Y a quien depositó su confianza, pensando que podría ser un buen trabajo. A quien él tuvo la confianza y llamarlo a su casa, a medianoche, y decirle, necesito que me ayude, porque me imagino que es un tipo de nombramiento así. Y quien es responsable de que tú estés en la posición donde está, como presidente de la República Antigua, el tiempo se nos está yendo. Se nos fue. Pero yo quiero que usted me aclare algo, y es con respecto a Victoria Yetta, el senador. O sea, sáqueme de duda, porque yo he interpretado como, o según lo que él plantea, como que se le quiera hacer daño. Porque, ¿por qué después de compra y contrataciones, emitir esa, 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 ¿cómo se llama?, ese informe, donde se demostró, entonces él ahora sale a decir, de una manera de limpiarse, de que no, que fueron por cada minuto, que fueron como compras que se hicieron, que no se necesitaba, del concurso, de la licitación que se hizo. Un peso ilícito no es por cada minuto, un peso ilícito. Lo que sucede es que también hay una cosa, hay una sumatoria de eso. Él puede, el umbral, creo que es de, él estaba por debajo del umbral, como dice el ex alcalde de aquí. ¿Entonces va a tener compra y contrataciones que pedirle disculpas? Sí, pero no, oye cómo se manejaba y cómo se maneja. Si el umbral es 100 millones, entonces hacen 7, ya 75 millones, no han superado el umbral, pero entonces, ¿qué ha hecho compra y contrataciones? Te lo ha sumado, y te dice, está bien, tú estás por debajo del umbral, tú no tienes que reposar la idea en eso, pero cuando yo la sumo, como lo de la ley 155.17, de lavado y activo, te suman todo el patrimonio, entonces se te aplica la ley. No es un santo, como tampoco es ilícito totalmente, porque él lo hacía en el marco de una estructura gerencial que había, y que ahora ha sido desmontada. Bueno. Bueno.